Antes de aventurarme a hacer mi propio contenido en YouTube, tomé inspiración de varios youtubers de videojuegos que me gustaban mucho. Ya fuera por su contenido interesante, por su manera de narrar los vídeos o por su sentido del humor peculiar, hubo ciertos canales que me inspiraron bastante y ahora, para corresponder todo lo que me han ayudado a mejorar mi contenido, voy a rendirles un homenaje y a recomendar ciertos canales de YouTube sobre videojuegos que me inspiraron y me ayudaron a crecer cuando en esta plataforma no era nadie. Bueno, cuando era menos de lo que soy ahora, porque sigo siendo un canal muy humilde, pero a pesar de eso, estos canales me han ayudado a crecer en cierto modo. Antes de empezar con el top, voy a dejar fuera algunos canales que, si bien son de mis favoritos y son grandes canales, o incluso diría que de los mejores de la plataforma, no quiero meter en este top a canales con más de 100.000 suscriptores para no hacerlo demasiado obvio. Prefiero recomendar canales más pequeños para darles un poco más de visibilidad. Por esta razón, voy a dejar fuera canales como BiteyBite, Merluso, Garrus, La Poción Roja o Puerta al Sótano, porque son canales ya consagrados y se da por hecho que estos canales también me inspiraron mucho a hacer mi contenido. Esto es una dedicación para los canales más pequeños, que aunque no tienen la visibilidad de estos que he mencionado, son grandísimos canales con un gran contenido que merece la pena verlo. Y bien, hecha esta aclaración, empecemos con el top. En el número 5 voy a incluir a el Bandicoot, un canal que, si bien tiene bastantes suscriptores, aún no ha llegado a los 100.000 y puede que al pasar un tiempo de este vídeo ya haya llegado a esa cifra, pero de momento lo puedo considerar un canal más pequeño. Si hay algo que me llama mucho la atención de este canal es la profundidad con la que analiza a personajes de videojuegos o a sus respectivos videojuegos en sí, lejos de limitarse a los análisis reduccionistas de este juego es bueno, este juego es malo, este es un gran personaje o este es un mal personaje, se toma la molestia de analizar en profundidad al personaje para dar un punto de vista muy interesante y sacar a relucir facetas de ese personaje que muchos habíamos pasado por alto cuando jugamos al videojuego. Y eso es lo que más me gusta de este canal, la manera detallada de describir a los personajes en profundidad haciendo que la trama sea más fácil de entender para aquellos que en su momento no lo entendieron bien cuando jugaron al videojuego o no le prestaron tanta atención. De entre todos sus análisis, destaco principalmente el de Solid Snake, la deconstrucción del héroe, o Sack Fair, el honor de un héroe. Para los fans de la saga Metal Gear o de Final Fantasy, estos vídeos son muy recomendables. Sin duda alguna, este es un canal muy completo y muy recomendable para aquellos jugadores que estén interesados en descubrir más sobre sus personajes favoritos. Por eso, el Bandicoot es más que digno merecedor de este quinto puesto. Y ahora, en el número 4 voy a incluir a Sons of My Mind, también conocido como SON. Es un canal muy pequeñito que apenas llega a los 600 suscriptores, pero que hace un contenido muy bueno y muy interesante. Si eres un fan de la saga Tekken, este es uno de los canales más recomendables para tu gusto, ya que SON tiene vídeos muy completos comentando curiosidades y la historia de los personajes de la saga Tekken, o incluso tiene algunos reportajes en los que habla detalladamente del proceso de desarrollo por el que tuvieron que pasar las entregas de Tekken. Un contenido bastante interesante para aquellos que tengan curiosidad por saber cómo funciona Bandai Namco desde dentro, o la antigua Namco antes de que llegara a fusionarse con Bandai. Este canal no está muy activo y tarda mucho en subir vídeos, pero definitivamente cuando sube algún vídeo vale mucho la pena verlo. Desgraciadamente, según he visto en algunos comentarios suyos, es una persona muy ocupada que no tiene demasiado tiempo para dedicarle a esto y por eso se demora tanto, además de que también se toma mucho tiempo para documentarse antes de hacer sus vídeos, ya que tiene algunos reportajes bastante extensos que requieren diversas fuentes de información, priorizando así la calidad sobre la cantidad, y me parece una sabia decisión. Además, este youtuber me cae estupendamente, porque cuando mi canal era microscópico, se tomó la molestia de comentar mis vídeos y apoyar mi contenido, algo por lo que le estoy muy agradecido, y por eso, no dudaré en recomendar su canal siempre que pueda. Número 4 para Sounds of My Mind. Y el puesto número 3 se lo voy a dar a Arkan Funkel, un canal que no solo hablaba de videojuegos, sino que también tenía varios vídeos haciendo crítica a las compañías, además de hablar de otros temas off-topic, como cine o series que le gustaban, como en su sección de Arkan Nostalgia, o en sus críticas a las películas y series de Resident Evil, vídeos los cuales recomiendo mucho ver, porque son muy divertidos. Y en cuanto a sus análisis y críticas de videojuegos, una cosa que me gusta mucho de este canal, es su manera desenfadada, pero crítica que tiene de narrar, y también el sentido del humor que le pone, que en ocasiones es bastante ácido, y me encantan ese tipo de canales que no se muerden la lengua, y se mojan siempre que tienen que comentar los detalles más feos de un videojuego. También me gustan algunos tops en los que habla de los videojuegos en general, como los tops de cosas más molestas de los videojuegos, en los cuales tiene bastante razón, y estoy muy de acuerdo en casi todo lo que dice. Por desgracia, últimamente su canal se ha estancado mucho, y no está precisamente en su mejor momento. Por eso yo, personalmente, recomiendo este canal, que lo necesita, y además su contenido es muy, muy bueno y muy aprovechable. Por esto y mucho más, el tercer puesto es más que merecido para Arkham Funker, un gran canal muy divertido, con humor, crítica, y contenido variado, y a la vez muy entretenido. Y ahora, pasemos al número 2, que es un canal muy especial, que me gusta muchísimo, por el gran entusiasmo, y la gran pasión que tiene por el automovilismo, y sobre todo, por el automovilismo en los videojuegos. El puesto número 2 le corresponde nada más y nada menos, que al gran Gustin Gorri, el que es, bajo mi punto de vista personal, el mejor canal sobre videojuegos de carreras, que hay ahora mismo en YouTube hispanohablante. Me resultan muy, muy entretenidos esos vídeos, donde habla de algunos coches, te cuenta su historia en la vida real, y prueba esos coches en diferentes videojuegos, y te cuenta muchas curiosidades sobre ese coche, cosas que muy poquita gente sabe, se nota que sabe muchísimo de coches, sabe muchísimo en cuanto a la historia de los coches, y es un canal muy, muy bueno, que yo lo recomiendo mucho, para aquellos que sean entusiastas del automovilismo, y de los videojuegos de carreras, porque es un canal que seguro, segurísimo, que les va a encantar. Número 2, para Gustin Gorri, el mejor canal sobre videojuegos de carreras, que hay ahora mismo en YouTube hispanohablante. Y ahora sí que sí, vamos a pasar por fin al número 1, que para mí es, ahora mismo, uno de los mejores y más infravalorados canales que hay en YouTube, especialmente para los entusiastas de los videojuegos retro, más aún si nos referimos a los videojuegos de lucha, y ese canal es, nada más y nada menos, que Casa Retro. Un canal que, sin duda alguna, merece muchísima más repercusión y visibilidad de la que tiene, porque es un canal interesantísimo, que trata muchas cosas sobre los videojuegos de lucha, sobre los videojuegos retro, también me gustan mucho esos videos que tiene sobre consolas perdidas, que son muy interesantes, esos videos donde habla de esas consolas que fueron muy poco conocidas, porque fracasaron terriblemente por diversos motivos. Me gusta muchísimo ese tipo de contenido, yo cuando busco canales sobre videojuegos y busco documentarme un poco, este tipo de canales son de mis favoritos, y Casa Retro es un canal que en ese sentido no decepciona. Y por supuesto, mi sección favorita de este canal es la sección de juegos pensados con el asterisco, que son videos donde comenta videojuegos que en su momento fueron bastante malos, y explica por qué esos juegos le parecen malos y qué es lo que se hizo mal. Es un canal bastante interesante en ese sentido, porque lo cuenta con bastante rigor, sin dejarse llevar por la crítica por criticar. No simplemente se va a limitar a decirte este juego es malo por esto, por esto y por esto, te va a explicar detalladamente qué es lo que falla en la jugabilidad, en la narrativa, o en las propias mecánicas del juego. Y es una sección bastante extensa en la que no os vais a aburrir, porque tiene muchísimos juegos malos que comentar, y si sois de los que os gusta lo negativo, lo malo, pues este es un canal que os va a gustar, porque además comenta cosas malas, pero sin ser demasiado negativo, sin rayar en lo tóxico. Lo hace de una manera calmada y desenfadada, y es algo que a mí en lo personal me gusta de este tipo de canales. Si eres ese tipo de gamer que le encantan los juegos de lucha, los juegos retro, o le gusta cultivarse sobre la historia de los videojuegos y curiosidades varias, Casa Retro es uno de los mejores canales que puedes consumir, y recomiendo notablemente su suscripción, porque es un contenido que puedo decir que es de calidad. Y por eso, el merecidísimo número uno va a ser para Casa Retro. Y muy bien, mis panas, aquí me despido. Si te ha gustado el video, ya te la sabes, deja tu like bien sabroso, deja tu sensual suscripción, y activa la campanita para ser avisado de mis próximos videos. Y por supuesto, no te olvides de compartirlo con tus amigos. Y también, si crees que me ha faltado algún otro youtuber bueno en la lista, puedes mencionarlo en la caja de comentarios, y si no lo conozco, puede que incluso vaya a echarle un vistazo. Muchas gracias por ver el video hasta el final, y hasta pronto.